hola qué tal muy buenos días muchachos vamos a trabajar en esta ford f-150 2012 ecobus 3.5 el motor que tenemos la trocona anda tirando aceite o se le anda pasando aceite a las bobinas muchachos vamos a ver cómo vamos a solucionar esto vamos a cambiar las juntas de arriba y levantamos la tapa por aquí y pues las bobinas alguien cambió las bujías y pues me avisaron que se está pasando el aceite a las bobinas quitamos la tapa del aceite procederemos a arrancar esta tapadera y la hacemos hacia un lado y lo que vamos a remover van a ser las tres bobinas y las juntas las tapaderas ok estaremos removiendo todo eso y de este lado también estaremos removiendo los sensores vamos a hacer un buen trabajo aquí porque se necesita de 10 en largo para todo esto 8 en corto o 8 en largo vamos a quitar esta manguera de por aquí todo esto lo estaremos removiendo principalmente vean aquí tiene una segunda bomba de gasolina auxiliar entonces vamos a desconectar todo eso para iniciar arrancaremos las bujías o las bobinas nada más vamos a sacarlas y pues esta manguera nos estorba simplemente tiene un clip por aquí ven traen unos clips vamos a hacerlo hacia abajo y la jalamos hacia arriba ven ahí está este clip se empuja hacia enfrente ok ya pues procederemos a poner el tapón ahí para que no caiga caiga algo vamos a remover estas dos mangueras que tú ves aquí son de vacío se pueden desconectar desde aquí desde aquí se pueden desconectar y pues algo trabajoso aquí algo trabajoso que nos vamos a aventar ahorita así que vamos a traernos el impacto para empezar a sacar las bobinas aquí tienen un clip rojo donde lo haces hacia atrás y las puedes desconectar esta de aquí ya no lo tiene y esta de este lado tampoco es así la de aquel lado ya no lo tiene entonces vamos a arrancar las bobinas y regresamos pues listo muchachos aquí estamos vamos ya se saque afloje los tornillos de las bobinas vamos a continuar removiéndolos están algo largos los hice con impacto ponemos los tres tornillos este ya lo jale hacia atrás y procederemos a desconectar una conectamos la otra y las conectamos la otra ahí sacamos las bobinas esta no tiene aceite vamos a ver esta esta no tiene aceite yo creo que ya limpió el cliente ellos y ellos cambiaron aquí desconectamos esta conexión y vamos a ver y no tiene aceite ven no sé si las limpió o no se tiene cuatro días que se cambiaron las bujillas en esta camioneta voy a arrancar aquellas para ver si es que tienen aceite estas pero no sé tengo que ya las limpiaron ahí tiene el clip con un desarmador hacemos el clip hacia arriba a ver si alcanza la mira por ahí ahí está aquel no tiene entonces procederemos a desconectar presionamos desconectamos presionamos y desconectamos para que ella no quiere ahí está ahora con nuestro impacto sacaremos de volada los tornillos entonces por aquí este no me lo deja hasta para acá y con nuestro impacto y el borracho y el borrachito es de que sacamos rápido los tornillos ok los ponemos arriba y aquí vamos a sacar esta esta es la que tiene aceite vean a ver si alcanzan a ver ahí tiene aceite arriba tiene aceite abajo ok estas son las que tienen aceite vean cómo está debatido de aceite ahí y se está yendo para allá adentro vean allá adentro la bujilla está llena de aceite está llena de aceite vamos a sacar la otra y de igual manera pareciera que si tiene una poca no sé si cuando pasa cambiaron las bujillas están llenas digo cambiar las bujillas no sé si se carmen está lleno de aceite la segunda vamos a ver ahí adentro aquí vamos si tiene poca poco aceite vamos a sacar la tercera ahí está ya le saqué el torneo vamos a sacar la tercera y esta no tiene mucho aceite pero vean está doblada de ahí el plástico está doblado pero en sí el problema que es puesto el problema son los grámeres o las gomas que van aquí adentro estas tres gomas son el problema de este lado pues no es no se está pasando el aceite pero pues vamos a cambiar por los tres verdad entonces aquí el aceite se está saliendo hacia afuera verdad vamos a hacer un buen trabajo que les repito de quitar estas tapaderas juntas o balcavergas que es tapaderas juntas o empaques de las juntas como los conozcan y pues arrancaremos por completo eso vamos a estar desconectando los cuatro sensores que se encuentran aquí dos de este lado y otros dos de ese lado hay que hacer el clip hacia arriba este que tú ves hay que hacerlo hacia arriba y desconectarlo va a estar algo se ve que va a estar algo difícil pero no imposible así que vamos a regresar pues listo continuamos muchachos continuamos aquí seguimos vamos a quitar esta manguera desde por aquí lo desconectamos aquí tiene el otro clip lo jalamos hacia atrás y hacia arriba listo ahí está por aquí este ya lo jalea hacia arriba no podemos desconectar estos dos sensores tenemos aquí está trabado con un clip vamos a ver si lo podemos destrabar de aquí ya bloque esos tornillos ven aquí tenía este este puntito que tú ves aquí lo tenía ahí con el dado 10 ya bloque ese por aquí tenía otro en esta parte y tenía este este que tú ves ahí entonces ya lo sacamos con el dado 8 ya afloje 33 tuercas que son del braque de esta manguera aquí voy a sacar una por aquí está la otra y llevo 2 nos ponemos por ahí por aquí este otro braque tiene otra ahí está son tres y por allá escondida por ahí atrás atrás de éstas está otra entonces la vamos a sacar desde allá bueno por eso decía que eso todavía no salía pero la podremos sacar con la mano ahí es listo los tornillos para la junta o para la tapadera ya no más queda un 10 hasta allá yo ya lo bloque hasta por allá donde está mi dedo hasta allá hay un 10 hay otro 10 aquí arriba en esa esquina y pues el que viene aquí otro ahí y el otro que ustedes ven aquí está bien fácil vamos a proceder a quitar este braque lo hacemos a un lado o lo quitamos ahora ya procederemos a quitar los 10 aquí vamos a desconectar esta manguera desde aquí quitamos esta otra desde aquí y ésta la vamos a desconectar desde aquí la vamos a pasar por debajo y la hacemos hacia acá y para que no nos estorbe pues la vamos a esconder por ahí o a trabarla o simplemente dejarla acá arriba a ver si me alcanzan a ver ahí disculpen la movidera estas dos nomás las voy a dejar ahí mismo nomás se hacen hacia un lado y sería todo aquí este braque no me este también vean esta manguera la desconecte ya la desconecte desde aquí esta pasa por debajo por encima de la tapa y llega a este ahí está ahí la vamos a dejar ahora vamos a tratar de de como quien dice de sacar este verdad de sacar este braque son dos braques hitos que se encuentran aquí vean uno y dos este no lo puedo hacer hacia arriba y déjenme ver es como del turbo o algo así no sé si esta camioneta tiene turbo pero vamos a ver si lo puedo sacar parece que no está algo complicado sacar este y es una abrazadera que hay aquí me pareciera que hay otra allá abajo vamos a ver desde dónde la voy a sacar hasta ahorita no no le veo ya le mire una posición por allá abajo o hasta allá abajo o desde allá allá tiene una una abrazadera vamos a aflojar esa para poder sacar estos dos tornillos 10 es este y éste son 10 es y ese que está ahí y otro que se encuentra por ahí atrás a ver si lo miran ahí está ese 10 lo estaremos quitando entonces aquí ya saqué todo ya no más vamos a aflojar esos y regresamos pues listo muchachos ya empecé otra vez no tuve que soltar absolutamente nada nada más le hice palanca con este desarmador a ver si miran ahí con este desarmador le hice palanca ya los desconecte además ni siquiera es este era ésta entonces vean a ella se destrabó el braque y pareciera que es de metal entonces ahí ya procederemos pues a sacar los tornillos verdad entonces vamos a sacarlos con nuestro impacto bien fácil ahí está uno el otro está allá atrás a ver si lo alcanzan a ver hasta allá y desde aquí me lo echaré ahí está listo bien facilito y bien rápido prácticamente aquí otra vez el braque no me está dejando hacemos hacia abajo el braque y hay otro braque el de esta manguera vean esta manguera baja aquí y trae un braque ahí pero vamos a ver si lo podemos sacar simplemente con el desarmador también así como el otro y pareciera que si vean ahí lo vamos a sacar lo vamos a estar hacia arriba y luego hacia abajo ahí está entonces como quien dice ya hice los dos braques hacia abajo este es el único que no me está no me está dejando pero ahí está listo muchachos entonces ahora yo le puedo meter mi impacto y sacarlo vean ahí ahí está ya procederemos con el último y de igual manera me estorba otra vez el braque ese braquecito como que si anda haciendo de las suyas pero no para el mecánico sánchez que aquí no tiene por qué jugármela que se haga hacia abajo ahí está ahí le procederé a meter el impacto a ver si entra perfecto y ahí está listo muchachos ahí ya procederemos ahora sí pues ya a sacar en la toda la junta toda la tapadera ya la podremos sacar ahí vamos a empezar a despegarla pareciera que este me va a estorbar pero lo voy a hacer hacia acá este este solo va a salir entonces estoy listo para arrancarla por aquí le voy a meter el desarmador y la vamos a levantar un poquito con este ahí viene y viene lo saben por qué está algo complicado por estas por estos empaques que están aquí estos dos empaques se tienen que venir con esta parte con la tapadera se los voy a mostrar de una vez para que vean ya los tengo yo ahí los empaques ahorita por los que está apretado un poquito son por estos dos de cada lado estos son los grámer se llaman vienen en cada tornillo y estos vienen para las bobinas para cada bobina estas son las lunas o gomas o grámer también las que dejan salir el aceite y que se meta a la bobina o a la bota de la bobina y pues aquí los tenemos los empaques yo los voy a recubrir de silicón para que no vuelva a tirar absolutamente nada entonces vamos a arrancarlo con mucho cuidado lo vamos a ir arrancando el chiste es que se tiene que se separar de aquí o despegar de ahí entonces a lo vamos a ir sacando espero y el braque no me estorbe porque pareciera que el braque es el único que anda haciéndose ahí lo vamos a venir despegando y despegando y despegando poco a poquito vean cómo se mueve ya de aquí ya se está moviendo le meneamos y le meneamos y poco a poco pues listo muchachos ya lo sacamos me costó un poquito estarle haciéndole palanca en esta parte de aquí al último tuve que agarrar el martillo y hacerle palanca y jalarlo parejito para que pudiera salir de aquí recuerden que lo más difícil es sacar estas dos gomas de aquí los grammars ahora ya puedo sacar como quien dice toda la tapadera ahora estoy jalando hay que tener cuidado con él vean aquí pareciera que es el braque el que no me lo deja voy a seguirlo jalando y sigue sin dejarme este entonces vamos a sacar este está que tú ves aquí donde se conectaba la manguera es con el dado 8 eso creo hasta ahorita vamos a ver si es cierto efectivamente con el dado 8 lo sacamos pero como ya lo tengo aquí en largo entonces vamos a proceder a sacarlo y ahí disculpen que se pone bien borroso el vídeo no sé qué onda que esté pasando con ese vídeo pongas clarito vídeo vean ahí está ahí cayó el tornillo es bueno tener un imán para poder agarrar las cosas que se nos caigan por ejemplo ese tornillo hay que agarrarlo con el imán que hasta ahorita lo tengo perdido pero aquí está ahí está entonces vamos a sacar este ya lo sacamos trae una liga esto es para que no nos estorbe y podamos sacar bien aquí este bien este lo desconecte de ahí abajo vean de ahí lo desconectas lo haces hacia un lado procederemos a sacarlo ya ahí viene y viene ahora pareciera que no nos deja esta parte de aquí el cableado más bien este cableado que va de lado a lado es lo que no nos deja sacarlo entonces vamos a continuar sacándolo yo lo lo desconecte desde aquí con el dado 8 para tener flexibilidad ya y el braque que me estaba estorbando me pudiera dar más espacio entonces aquí lo vamos a sacar bien ya aquí está la cadena ahí está el empaque ahora vamos a venir sacando lentamente ahí está ya lo tenemos ahí traemos el empaque se rompió el empaque y pues aquí está este lo vamos a dejar bien limpiecito bien chinese vamos a arrancar las gomas que están aquí adentro y rata arrancaremos el empaque y limpiaremos ahí verdad se te recomienda hacer el cambio de aceite en un futuro entonces aquí aventamos el empaque hasta allá y ya dejamos vamos a tener que limpiar por ahí bien limpiecito bien chinese aquí se le va a poner un poco de silicón aquí abajo otro poco es donde se juntan donde se unen los metales entonces de esa manera estamos arrancando la de este lado ya no más vamos a bajar lo vamos a sacar por completo y recuerda cómo es que van los tornillos porque unos tornillos son largos y los otros son cortos por ejemplo aquí nada más hay uno corto otro corto aquí iba un largo igualito a este entonces sacamos estos de aquí y esos gramers azules los estaremos poniendo ahí recuerda mira corto corto entonces vamos a sacar todos estos vamos a sacárselos si no quieren salir no más jala lo con las pinzas ya que están algo duros y este este lo iren vean aquí está el detalle chequense esto a ver si alcanzan a mirar lo vamos a arrimar un poco ahí está bien vean cómo está trozada la goma está trozada la goma ya nos sirve y esperemos si sea la goma pero está trozada verla o la otra no nada más esta está trozada verdad esperemos y si lo que esté trazado sea nada más este y no sea toda la junta porque si no si ya valió cacahuate pero si nada más va a ser la goma vean aquí está esta la vamos a sacar con una con algo hacia acá puedes sacarla con un desarmador yo voy a utilizar una herramienta especial y vamos a sacarlos pues bueno muchachos aquí continuamos estaba tratando de sacar las gomas con el este que es especial para sacarlos no quisieron salir se estaban rompiendo vean salieron en pedazos aquí la única manera que las estoy sacando es dándoles con esta parte aquí en la punta de arriba en esta parte alrededor es como si lo estuvieras pegando aquí a esta parte de aquí le pegas ahí y le das hacia abajo entonces aquí hay que hacerlo con cuidado hay que ponerla en la mera punta y darle golpes y ya sale hacia abajo entonces de esa manera las otras las vas a meter pero hay que ponerlas con con un dado o algo especial que sea parejito y los metiendo poco a poco ya saqué estos muchos bien fácilmente les digo que golpeando le puedes usar el desarmador yo estoy utilizando esta cosa que ustedes ven aquí y le estoy pegando en la mera puntita y así como miren y después aquí en la mera puntita y ya están saliendo lo otro de aquí a ver si lo miran ahí está el otro este viene siendo este verdad entonces de igual manera les digo que para ponerlo lo vamos a meter en esa manera y le vamos a pegar con algo parejito y ya que quede al ras así vamos a decir que en esa manera ahorita no lo voy a poner porque voy a limpiar le compré en toda esta parte pero no más les quería decir de que desde aquí le tienes que golpear con algo despacito lentamente y yo pues yo le estoy utilizando ese martillo vamos a limpiar la parte a sacar los grámeres los puedes reventar si quieres de aquí los puedes poner y cuando los estás poniendo aquí a veces es algo complicado entonces te recomienda ponerle un poco de grasa en esta parte de aquí para cuando estés poniendo eso entonces a lo que se le recomienda ponerle silicón pues si tú quieres ponerle nada más sería a los puros empaques y los los grámeres o las lunas esos no se recomienda ponerle silicón pues si es opcional pues tú les pones silicón a estas partes entonces de esa manera regresamos vamos a voy a seguir sacando estas cosas y pues ahorita estaremos poniendo esas para atrás pues listo muchachos ya terminé de hacer todo el trabajo ya se le puso silicón aquí para sacarlos pues ya miraron como lo saqué ya tenemos esta parte limpiecita yo ya le puse silicón entonces quiero mostrarles de este lado los fui metiendo hasta el fondo aquí tenemos las gomas la tuve que utilizar este dado que viene siendo el 33 para ponerlo parejito e irle pegando suavemente hay que irle pegando suavemente obvio que ésta debe de estar en el concreto o en una madera bien plana parejita para que le puedas ir pegando de igual manera a ésta se te recomienda ponerle un poquito de grasa alrededor para que entre parejito pero yo lo hice sin grasa porque trate de poner está con grasa y lo que decía era que se iba para un lado se iba para otro se iba para un lado y se iba para otro entonces decidí limpiarla y luego ponerla parejito a pura mano y después darle un solo golpe y ya quedó entonces aquí pues ya están estos dos entonces vamos a instalarlo para atrás las gomitas fue bien fácil pues todas las troce las que iba saliendo y pues le metí las nuevas gomitas ahí está a ver si alcanza la de por ahí vamos a quitar esa y ahí está tiene silicón el empaque eso es doble seguridad si tú le quieres poner silicón bien y si no pues no pasa nada muchachos entonces vamos a ponerlo para atrás ya limpia y también esa parte que vemos ahí a mí ya me está agarrando aquí la tarde la noche o lo oscuro pero para eso cargamos buenas lámparas traigo dos lámparas para trabajar las 24 horas 7 días de la semana mecánico sánchez no descansa mientras haya billetes no se crean si descansamos entonces aquí ya se le puso silicón ya se le puso silicón en esa área de ahí abajo también y ya limpia aquí los sensores poquito polvo que tenía limpiamos todo ahí atrás con mucho cuidado vamos a ir metiendo pues ahora sí que vamos a ir a metiendo está y saben que aquí también se te recomienda pues si tú quieres ponerle poquita grasa aquí para que entre perfectamente bien cuando se vaya metiendo en esta parte de acá o en esta parte ahí para que entre perfecto el sensor si no lo vas a ir presionando hacia abajo lentamente yo así lo voy a hacer entonces éste lo haré con una sola mano y hay que tener muchísimo cuidado y precaución en ver que no se nos salga el empaque verdad porque el empaque es el que se nos puede salir en este caso como ya tiene silicón pues está pegado arriba verdad pero ahí lo vamos a ir metiendo lentamente con las dos manos lo podré lo podré poner más fácil que con una verdad porque el alambrado y el cableado las mangueras esas son las que siempre estorban y no dejan ir poniendo las cosas tal y como plaza que verdad que tenemos este vean que no no me deja este cableado y asegúrate después de que no dejes nada abajo y lo voy metiendo poco a poco poco a poco se va metiendo aquí queda una conexión por aquí bueno más bien quedan dos así que vamos a sacarlas para poder meter bien nuestra tapadera o junta como como quien dice val cabergás que lo vamos a correr para allá y ahí estaba ya así de fácil ahora yo no me voy a cerciorar bien aquí el este braque como que no me lo deja bajar pero lo hago hacia allá y ahí está ya está en posición de bajarlo verdad yo me tengo que cerciorar que todo esté bien que nada me estorbe por ejemplo este entonces aquí yo marqué con amarillo donde iba el tornillo corto y el otro también lo marqué vean el otro va ahí y también lo marqué para saber dónde va un tornillo corto y dónde va un tornillo largo entonces aquí ya está está todo fríamente calculado pero no me lo deja entrar este braque de aquí abajo como que este braque ahí está ya cayó ahora sí ahora sí muchachos cayó perfectamente bien vean y ahí está al puro ras vean aquí ahí quedó al millón vamos a proceder pues ahora sí que apretar los tornillos con el dado 10 entonces vamos a poner nuestro impacto y los vamos a meter con el impacto pero nada más le vamos a dar al llegue al último los estaremos dándoles un requinto con la mano o con una matraca corta bien ahí está uno ahí está el otro y así vamos a ir apretando los y pues ya estaremos poniendo todas las cosas para atrás lo que arrancamos bobinas bujías digo bujías también ya hablando de bujías ya limpia y adentro con una servilleta vean que quedó limpiecito ahí al otro lado de ella también ahí todavía se mira un poquito sucio pero sí que es eso dónde estás ahí está quedó limpiecito en ciertas partes hay que limpiarle con este meterle algo delgadito limpiarle ahí abajo y pues de esta manera estamos avanzando a nuestro trabajo aquí ya procederemos a poner esto para atrás le procederemos a poner su tornillo que llevaba entonces que ya lo tengo aquí es el que se me había caído entonces no hay pierde muchachos todo está fácilmente y fríamente calculado vamos a poner cada conexión cada bobina las voy a dar una chaiñada ya vean que también batidas de aceite las vamos a limpiar un poco y las armaremos para atrás y de esa manera pues se está cambiando pues como ahora sí como quien dice él esto ya lo podremos poner en su lugar como debe de ir vean cómo debe de ir en esta manguera debe de ir ahí está otra también y la que puse para acá por aquí que ya se me desapareció ya la puedo poner en su lugar porque va ahí estaba aquí va metida ahí y pues está que va metida acá abajo ven la metida allá ahí está entonces esto estos braquecitos se recorren y van a ir metidos por aquí abajo van a ir metidos ahí un braquecito y otro braquecito del otro del cableado esta manguera ya la postura se debemos a meter ahí sin ningún inconveniente pero vean ya hizo el clip y el clip todo ya entra como deben de entrar y a donde debe de entrar entonces ya no hay nada que te equivoques aquí pues van los los cables hitos este va aquí las dos conexiones está yo no saben que por allá pero en realidad pues van aquí chequense esto vamos a conectar el primer sensor ahí hizo un clip ahí hizo el otro clip así de fácil y sencillo muchachos se está cambiando la junta esto te estoy mostrando la de este lado otro día haré la de ese lado bueno mañana o pasado pues recuerden que ese lado si lo quieres hacerlo así es verdad pero si no de ese lado no hay ninguna que esté pasando aceite vean está ningún problema pasa con estas tres el detalle está que cuando compras el empaque pues te venden todo completo verdad vienen los dos verdad y vean la diferencia de un lado a otro vean cómo está de negro de este ladito y cómo está de opaco o sucio de este lado entonces otro día haré este y pues les estaré enseñando también cómo cambiarlo entonces pues por el momento voy a subir este vídeo para que sepan cómo hacer esta pero aquel no tiene ciencia hasta pareciera que está más fácil vas a sacar la bayoneta vas a arrancar esta cosita que tú ves aquí con el 10 aquí trae un clip que de aquí lo destrabas un clip y este si lo tienes que desatornillar con una periquita este y pues aquí ya igual los 10 y 8 está aquí también hay tornillos 8 tornillo 8 y ya lo sacas hacia arriba por si no subo el vídeo verdad porque a veces yo por querer terminar rápido mi trabajo ya digo ahora ya si ya no voy a subir este vídeo ya no lo voy a hacer porque pues lo que quiero es irme al siguiente trabajo entonces pero siempre se hace lo que más se puede para que tú veas y aprendas algo así que muchachos con el impacto las cosas se hacen rápido ven ahí entró al llegue al llegue los estoy metiendo al llegue y de esa manera aquí la de nuevo vamos a conectar sus dos mangueritas que deben deberían de ir una ahí y la otra aquí y pues no hay nada que más que tú no puedas hacer si tú vas a quitar esto y de igual manera le puedes tomar fotos por si te equivocas y dices tú pues cómo va el movimiento naranja entonces le tomas una foto unas dos fotos una de ángulo otra de perfil así de lado para que sepas cómo va el movimiento o cómo va a quedar al último por si te equivocas o esta manguera no iba aquí o a dónde iba esta y después dices híjoles ahora sí es que está difícil entonces tomas fotos y ya mira las fotos tranquilamente y dices todo pues ahí está como quien dice pare de sufrir que con las imágenes pues no creo que te equivoques mecánico sánchez desde finis arizona trabajando en esta por efe 150 2012 3.5 seis cilindros sencilla bueno eso creo que es sencilla no en la realidad no sé verdad entonces muchachos ya no me falta por limpiar esas bobinas ponerlas para atrás pues ya no tiene ciencia de algo que yo te deba de enseñar o que tú no puedas hacer simplemente se te recomienda utilizar silicón el mejor silicón para que pues vean estos cablecitos los debería de haber pasado por debajo de esta manguera pero de igual manera no pasa nada aquí la desconectas y pues lo pasas por abajo muchacho porque aquí llevaba este clip en el hoyito que estoy mirando hasta ahorita verdad entonces hay que ponernos buzos caperuzos ahí está y este va metido en ese hoyito que veo y por eso dije qué onda qué es lo que va ahí qué va ahí ahí está chéquense eso y aquí vamos a poner las tuerquitas cada tuerquita 8 va metida encima de cada uno de estos entonces pues muchachos me paso a retirar un cordial saludo a todos a carlos a otro carlos a raúl a rené a todos los que me comentan ahí pues un cordial saludo de parte del mecánico sánchez desde el ue 6 o desde los eeuu como quien dice aquí nos encontramos trabajando ya a las 7 8 de la noche queríamos norte pues así nos ganamos la papa acá en los eeuu nadie dijo que era fácil tampoco nadie dijo que era difícil entonces aquí dependiendo de cada quien si le gusta el jale o no le gusta hacer su trabajito pues yo andamos aquí a gusto en un rancho a por aquí hay unas ahí está un ganado hay vacas chivas borregos gallinas pollos ya escuché los pollos que por aquí andan queriéndose ya subir a los árboles a dormir entonces muchachos de nuevo un cordial saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo seguimos avanzando saludos a la banda cambio y fuera